Esta es la gran pirámide, cuatro triángulos que convergen allá arriba, en el cielo de Egipto. Sin embargo, a pesar de tan elementales trazos, jamás ha habido otro edificio que despierte tanta admiración entre los hombres. Grandiosa, abrumadora y al tiempo cálida y cercana. No hay monumento comparable. Es la síntesis de la grandeza y también, como después veremos, del misterio. En los libros se dice que fue construida por el faraón Keops en sólo 20 años. 7.300 días para colocar casi 3 millones de bloques de piedra de varias toneladas cada uno. Debió tratarse de superhombres, porque tuvieron que ajustar con precisión bilimétrica un bloque cada 3 minutos, ininterrumpidamente sin descanso, durante 20 años seguidos. Con una eficacia inimaginable, extrajeron la piedra de cantera situadas a varios kilómetros de distancia. Cortaron los bloques con la misma exactitud que si fuesen prismas ópticos. Los transportaron sin ruedas ni carreteras. Cruzando el Nilo fuera o no época de crecidas. Las subieron a lo largo de un kilómetro por la meseta de Guisa y las elevaron grada a grada hasta llegar a una altura de casi 150 metros. Y todo ello al ritmo de un bloque cada 3 minutos. Está claro que en los libros de historia se escriben a veces grandes tonterías. Su base ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados. Suficiente para que en ella quepan ocho campos de fuga. Para rodearla hay que caminar casi un kilómetro. Con sus 6 millones de metros cúbicos de piedra, podrían construirse todas las iglesias, ermitas y catedrales románicas y góticas de Europa. Para transportar sus casi 3 millones de bloques harían falta tantos camiones que puestos uno tras otro formarían una fila que desde Cádiz llegaría hasta los confines de Siberia. Con sus piedras se podría construir un muro que rodease toda la península ibérica. Todo ello es cierto. Sin embargo, tan colosales medidas, tan gigantesco plumen, no impresiona apenas a historiadores y arqueólogos que despachan la cuestión a base de cientos de miles de obreros y descomunales rampas. Diciendo lo que saben, pero sin saber lo que dicen, porque es sencillamente imposible. Los arquitectos que son quienes saben de edificios no pueden explicar de qué técnicas se valieron para construir la pirámide. Los astrónomos son incapaces de imaginar de qué medios se sirvieron para orientarla con tal exactitud. Los topógrafos no alcanzan a entender cómo pudieron allanar esa parte de la meseta de guisa de manera que entre sus esquinas opuestas, que distan más de 325 metros entre sí, haya un error de nivelación de sólo un centímetro. Los ingenieros palidecen al pensar qué tipo de grúas fueron utilizadas para colocar bloques de hasta 60 toneladas a decenas de metros de altura. Dicho de otra forma, de acuerdo a lo que sabemos de la historia antigua, aunque esté ahí, la gran pirámide no existe. Pero dejemos por el momento la cuestión y vayamos a conocer su interior. Hoy, los visitantes entran por el túnel situado a la altura de la quinta hilera de piedras. Es una excavación supuestamente abierta por orden del califa al-Mamun en el siglo IX de nuestra era. Nosotros vamos a penetrar en el reino de las sombras por la puerta original. Está más arriba, a nivel de la hilera 15. Esta entrada, ahora desnuda e impresionante, con sus cuatro bloques de descarga sobre ella, estaba cubierta por las losas de revestimiento y posiblemente por una puerta basculante cuya existencia sólo conocían los sacerdotes de más elevado rango. Cruzando su umbral, entramos en un estrecho túnel que se hunde hacia las profundidades. No es posible caminar erguidos por él, sólo mide un metro y veintidós centímetros de altura por poco más de un metro de ancho. Pero además, desciende con una pendiente de 26 grados. Más que andar, uno se deja caer a trompicones, sujetándose a las paredes para no rodar. Así, a lo largo de 97 metros. Allá abajo, el túnel se hace horizontal y aún más estrecho. Es preciso recorrerlo en postura humillante, a gatas. Sólo mide nueve metros y medio. Una vez atravesado, con el cuerpo dolorido y los pulmones apurando el poco oxígeno que hay en aquel aire viciado, llegamos a la más profunda de las cámaras de la gran pirámide, situada por debajo del nivel de la meseta de Guisa. Es una sala siniestra y ominosa. Unos la llaman cámara inacabada, otros cámara del caos. Pero una observación detallada permite deducir que no está a medio construir, sino que intencionadamente se le dio este aire primitivo imperfecto. Ya fuese para desmoralizar a los profanadores de tumbas, o como luego veremos, con fines rituales. De ese canal descendente que acabamos de recorrer, sale otro hacia arriba. El llamado canal ascendente. Está taponado con tres enormes bloques de piedra para impedir su acceso. Pero se puede llegar a él por el túnel que abrieron los profanadores y que Alma Mun agrandó en el siglo IX. Tiene la misma pendiente que el canal descendente. Unos 26 grados. Pero esta vez ascendiendo. Es más corto, solo mide 37 metros y medio, por lo que resulta menos fatigoso recorrerlo. Y en cualquier caso merecería la pena. Porque se abre a un espacio inesperadamente amplio y arquitectónicamente desconcertante por su perfección. La gran galería. Con más de 8 metros de altura y casi 50 de longitud. Pero antes de adentrarnos en ella, debemos introducirnos por un canal horizontal que se abre frente a nosotros. Mide poco menos de 40 metros y nos permite acceder a la llamada Cámara de la Reina. Es una estancia de unos 30 metros cuadrados, con techo en caballete y un nicho de forma escalonada en su pared sur. Aunque la llaman así, esta cámara nada tuvo que ver con reina alguna. Probablemente es el Cerdap, la cámara secreta donde se guardaba el doble del faraón. Una escultura que debió estar precisamente en ese nicho. Si desandamos el camino, volveremos a la gran galería, que sube con la misma pendiente que trae el canal ascendente. Es un trabajo impresionante, tanto por sus dimensiones como por su acabado. Apreciable en la precisión con la que encajan las piedras, entre las que realmente no cabe un cabello. En el extremo superior de la galería, se abre un corto pasadizo que da a la llamada Cámara de los Rastrillos. Una angosta estancia, que debió servir para alojar tres losas verticales de piedra, que impedían el acceso a otro pequeño túnel, que desemboca en la Cámara del Rey. El auténtico corazón de la Gran Pirámide. Una sala de 50 metros cuadrados que sorprende por su desnudez. Allá arriba, seis metros por encima del suelo, nueve enormes losas con un peso de 400 toneladas forman el techo. En el extremo oeste de la Cámara, el célebre sarcófago de granito. Un primitivo y tosco bloque de granito rojo sin pulir, que supuestamente contuvo la momia real. ¡Gracias! ¡Gracias!